Hola Teonauta, hoy te voy a hablar, así, a grandes rasgos de la espiritualidad de Santa Teresa. Antes de meternos en cada una de las obras, así por particular, primero vamos a dar a grandes rasgos lo que es la forma de pensar de Santa Teresa, la forma de entender a Dios y la forma de relacionarse con Él. Son temas que vas a encontrar muy presentes en todas las obras de Santa Teresa. Por eso es bueno conocerlas con anterioridad. ¡Vamos allá! En Santa Teresa, apenas convertida, la primera experiencia profunda consiste, dice ella, en un sentimiento de la presencia de Dios que en ninguna manera podía yo dudar que Él estaba dentro de mí y yo toda engolfada en Él. Ella misma dice, en el libro de la vida, que esta experiencia profunda consiste en un sentimiento de la presencia de Dios que en ninguna manera podía yo dudar que Él estaba dentro de mí y yo toda engolfada en Él. Y este Dios Trinidad está dentro de nosotros, lo que se llama la inhabitación de Dios o la inhabitación trinitaria. Para Santa Teresa, nosotros somos como un castillo lleno de moradas y en la morada más profunda, más íntima de nosotros mismos, habita Dios, como leeremos en el libro del castillo interior, el libro de las moradas. Su conocimiento de la Trinidad era real y experiencial. Ella decía tener tan declarado interiormente el misterio de la Trinidad que dice que no había teólogo con quien no se atreviese a disputar la verdad de esas grandezas. También podríamos decir que su experiencia consiste en la distinción entre personas divinas y la manera en que estas personas actúan, pues, en la historia de la salvación, en la realidad que nos rodea. A ver, hay un largo historial de vivencias cristológicas en la vida de Santa Teresa. En la Iglesia hay distintas espiritualidades. Unas se fijan en Jesús pobre, otras en Jesús sacerdote, otras en Jesús crucificado. Pues bien, en la vida de Santa Teresa la fijación está en la misma humanidad de Cristo. No solo la humanidad histórica del Evangelio, sino también la humanidad pascual, resucitada, glorificada de Jesús. Para ella, Cristo es el amigo, el modelo, el esposo, desde su humanidad. Y por eso insistirá contra ciertas corrientes espirituales de su época, que aún en las más altas y más de la vida mística, tiene que estar presente en la humanidad de Jesús. Y es que toda la espiritualidad de Santa Teresa no se entiende sin esta relación apasionada y profunda con el misterio de la humanidad de Cristo. Bueno, este es un aspecto centralísimo en la vida de Santa Teresa, pues toda la lectura que ella hace de su vida está vista desde el prisma de la misericordia de Dios. De hecho, cuando escribe el Libro de las Moradas dice que si de algo puede presumir ella, es de las misericordias de Dios. A ver, Santa Teresa tenía claro que por ruines imperfectas que fueran sus obras, este señor mío las iba mejorando y perfeccionando y dando valor, y los males y pecados luego los escondía. Así que imagínate tú qué visión de la misericordia de Dios, ¿no? Y otro texto central que dice, Miren lo que ha hecho conmigo, que primero me canse de ofenderle, que su majestad dejó de perdonarme. Nunca se cansa de dar, ni se pueden agotar sus misericordias. No nos cansemos nosotros de recibir. En realidad, para Santa Teresa, Dios es siempre el que da, y nosotros somos los que recibimos. Y no al contrario. Bueno, de la amistad con Dios ya hemos hablado algo, y tendremos ocasión de seguir hablando de esto. Porque para Santa Teresa, la oración es relación íntima de amistad con Dios. Es decir, la oración no es algo que nosotros hacemos, a base de esfuerzos que construimos, o que tenemos que tener técnicas y demás. De esto ya hemos hablado. Sino que la oración es corresponder al amor que Dios nos tiene. Y ampliar esta actitud amorosa a toda nuestra vida, en todas sus dimensiones. Personal, comunitaria, misionera, etc. Para Santa Teresa, sobre todo a los principios, la vida espiritual es vida de combate, de lucha, de esfuerzo. Lo que pasa es que Santa Teresa sabe que sus virtudes no nacen de su esfuerzo personal. Ella misma dice que Dios hace que resplandezca una virtud que pone en mí casi haciéndome fuerza para que la tenga. Santa Teresa pone algunas veces el símil militar. El de la pelea, la lucha, el alférez, el capitán, los caballeros. Todas estas imágenes literarias tomadas de la jerga militar están muy presentes en sus obras. Pero junto al combate habría que hablar de la suavidad en Santa Teresa. No le gustaba en absoluto que en la vida espiritual las almas estuvieran tristes y apretadas, como dice ella. Sino que respiraran con libertad. La relación de Dios siempre ensancha el corazón, no lo estrecha. Por eso, una cosa que llama la atención en la espiritualidad de Santa Teresa, sobre todo en relación al marco histórico en el que se sitúa, es el estilo de hermandad y recreación que ella imprime en sus comunidades. Y es que la alegría y la familiaridad impregnaban su vida. En las comunidades predominaban las relaciones amistosas, el carteo, las canciones y las poesías compuestas para las fiestas comunitarias, la mutua ayuda económica y, en fin, todo lo que favorece el espíritu de familia. Te dejo un texto de camino que estoy seguro que te va a encantar. ¿Qué es lo mucho que hemos de procurar? Ser afables y agradar y contentar a las personas que tratamos, en especial a nuestras hermanas. Fíjate qué sencillo y qué normal y, al mismo tiempo, qué difícil. En el corazón de Santa Teresa, el amor a los hermanos es fuente y consecuencia de la vida espiritual. Es más, habría que decir que el amor es piedra de toque de la autenticidad de nuestra relación con Dios. Ella misma dice, La más cierta señal que hay de si guardamos estas dos cosas, es decir, el amor a Dios y el servicio al prójimo, es guardando bien la del amor al prójimo. Y está cierta es que mientras más en este os vierais aprovechada, más lo estáis en el amor de Dios. En la plenitud de la vida espiritual no está la evaporación, sino las obras. Las séptimas moradas, sí. Y es importante constatar que en las comunidades de Santa Teresa prima la igualdad. Sin título, sin privilegio, sino amor por igual a todas. Bueno, y el sentido de iglesia es que es importantísimo en la vida de Santa Teresa. Ella, por la iglesia o por una verdad de las que la iglesia defiende, estaría dispuesta a dar la vida. El bien y el mal de la iglesia ocupan el centro de sus preocupaciones y deseos. Y el adelanto de la iglesia está en el origen de sus fundaciones. Ella se siente sobre todo hija de la iglesia, como revelan las que fueron seguramente sus últimas palabras. En fin, soy hija de la iglesia. Por no decir que Santa Teresa tenía, como ya hemos dicho en este curso, unos profundos deseos misioneros. Por último, habría que decir una cosa que es que no puede faltar. Que Santa Teresa era muy amiga de letras. Siempre le encantaron los libros y la lectura. Y sus intereses en la teología fueron notables. En un tiempo en el que la mujer no se le permitía el acceso a la teología, recordemos. Ella siempre ponderó que los maestros espirituales pues fueran gente muy preparada, con muchas letras, que fueran inteligentes y que tuvieran estudio. De hecho, para Santa Teresa era un gran inconveniente si el maestro espiritual no tenía letras. Y ella estimó muchísimo que sus frailes tuvieran cultura, como revela, por ejemplo, su gran aprecio al padre Gracián o el interés que tenía de que se hicieran fundaciones de descalzos en las grandes sedes universitarias de España. Ella en sus constituciones dice que es tan importante este mantenimiento, el de los libros de espiritualidad para el alma, como el comer para el cuerpo. Y también dice, de devociones abobas nos libre Dios. Ahí queda eso. Bueno, ya está. Esto ha sido un recorrido bastante rápido por las principales ideas de Santa Teresa. No te olvides darle a la campanita y suscribirte a este canal si quieres recibir las notificaciones de los próximos episodios de este curso de Santa Teresa en plan básico, que estoy haciendo con mucho cariño para ti y que espero que te esté ayudando de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!